La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, al considerar que hubo delito de falsedad contable. Por lo tanto, la pena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ha ascendido a ocho años. Así lo ha anunciado la fiscal Carmen Launa al inicio de la sesión de este lunes, en la que ha dado comienzo a la fase de conclusiones finales. Mientras la Fiscalía ha elevado las penas a Rodrigo Rato, al exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y al exconsejero José Manuel Fernández Noriella, el exconsejero delegado de la entidad, Francisco Verdú Pons, ha sido absuelto del delito de estafa a inversores que se le imputó en un primer momento, pero ha sido acusado de falsedad contable. De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Rato ocho años de prisión, al sumar los cinco años y seis meses que pedía para él por estafa a inversores, junto a tres años más por falsedad contable.